Filos ¿Qué pasó amigos Karim? ¿Qué pasó mi Neglin? La primera vez que sales en un video de David Assa Hola a todos ¿Turistito o qué? Sí, jalo Yo quería risk, pero no jala Venga turistita ¿Charro? Vámonos, charro y todo el señor eh ¿Ya listos? Ya trajimos un mezcalito Ah que bueno wey El mezcalito está allá, pero saludita Salud Salud Ya me cambié A ver wey, ven Ya se estoy llorando wey No trae nunca más Estaba muy salido wey Dado más alto, dado más alto Una, dos Seis Cinco De aquí para allá Venga ¿Qué? ¿Qué? Menos me trasladamos wey El mejor wey ¿Te voy a pagar? No Pues aprovechando que están aquí mis primos Vamos a echar el League of Legends un ratito Ya que estamos aquí los tres juntos ¿Qué hora es, güey? Son las... 4.34 de la mañana, güey ¿Pero qué tal quieres jugar League of Legends? Ganamos verquísimas, güey Júralo que no, güey Vamos a dormir Vámonos Ya me tengo que levantar Son las 8 de la mañana Dormí 3 horas Ya me tengo que ir No inventen Tengo un montón de sueño Ayer a las 4 de la mañana Y me desperté 8 y media Estoy muriendo de sueño Pero sí tenía que venir a atender animales Tocó sacar al sol Ya limpié a las ratas Ahorita ya casi los voy a empezar a meter Desinfectar, picar verduras Dar de comer Pero bueno Casi nunca viene mi primo En estos momentos hay que aprovechar Ya mañana se va Hoy quieren volver a jugar League of Legends A ver hasta qué hora acabamos Están animados por dos días Que me desvele No pasa nada Hay que disfrutar a la familia Cuando podamos, ¿vale? Así que Me voy a apurar Y ahorita los veo Otra vez vamos a echar reta ¿O qué? Me voy a bañar Qué puto pollo, John Oh, manos Es buena comida Por fin comparto algo con mis primos La tragadera y la fascinación por las maruchas Y la comida económica Oye, otra vez reta de League of Legends ¿Hasta las 4 de la mañana igual? Hasta las 5 No, manos Lo que es no tener nada que hacer, hombre Así, güey ¿Qué tal? Mis primos me critican Porque metí mi marucha al micro Agüita Dos minutitos Y salió Yo ya casi me la acabo Ellos siguen hirviendo su agua Güey, qué perrasco, güey No pames Yo ya me acabé mi sopa Y voy por la segunda Y ellas siguen en su cafeterita Como de viejito Calentando su agua Puto asco, güey Cositas Lo que es vivir solo Un semestre entero Sobreviviendo a base de maruchan Porque tu dinero Te lo gastabas en la fiesta Pero bueno Tienen que aprender algún día La hermosa princesita Es para ti Y para no vernos ya tan gordos Tantito atuncito con verdurita Para cuidar la figura, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Por qué tardas tanto? Tonto Pues qué buena desvelada Nos volvimos a dar ayer Ayer hasta las 5 de la mañana Y pues hoy a las 9 Ya otra vez estábamos despiertos Mi primo ya se fue Fuimos a desayunar Ya vieron Echamos taquitos Y pues ya él ya se fue Entonces Vamos a continuar con nuestro día La verdad valió la pena la desvelada Pues casi no lo veo Y nos divertimos bastante Pero bueno Voy a aprovechar para dar algunos saludos Que ya La lista ya es larga No creo darlos todos ahorita Para no hacer tan Tan largo el video Pero miren nada más A ver si ahí se alcanza a ver Miren Todos esos Son saludos Entonces Voy a comenzar a darlos desde ahorita A ver entonces saludos para Marifer FT Johan Díaz Armando de Jesús Mendoza Carlos Martínez Juanjo Free Fire Santiago Bauman de Río Gallegos Tony 999 Alar Abisi El Papus Junior Electro Lord La Zona del Pez Tadeo Rivera Castro Eduardo López Mendoza Jesús Martínez Juan Martínez DRA IT Fanboy Pro Nati Vásquez Lixen XD No O Sánchez Ernesto Zahid 25 Cabestriano Luis Mata Cris MTZ Chávez Martínez Chávez me imagino Ángelo Arguello Jessica Gámez Ángela Costa Creo A Bill Gamer 234 Musledala Musledalándose LOL Diego Bautista Manuel García Maximiliano Egante Eduardo Hernández Israel Carmona Brothers de la Locura Angie Márquez Márquez Bomber Nuf Camty Dings Eduardo Uriel Melody Jennifer Jennifer Vega Rodríguez Alex FR Ivette Nava Skinny Flak Charlie Pett Valentina Pérez Abram Ávila Navarro Ángel Martínez de Isaí Franco Adwin Adurán Armando de Jesús Mendoza Ángel Jair Platas Chiu Óscar Ramírez Contreras Maximiliano Arias Carlos Hernández Jesus Gal Del Cielo Otero Constanza Pedroso Davicho Hernández Yael Ibarra Mereira Hernández Los Hackers Eddie Arambide Isaac Gamer 9 Eric Miranda Aarón Jiménez Ariel Valencia Paco Lugo Nico Guzmán Ángel Iniesta Francisco Ram 315 Bruno Márquez Rafa Blox 203 Juan David Céspedes Salazar André Aguilar Armando de Jesús Mendoza Cristian Cante Brandon Cavazos Sí PCI Brian Nicolás Nieto Wilmer Rojas Danny Lambert Johnny Ramos Alejandro Flores Francisco Paguía Y XX Homer XX Hasta ahí dejamos los saludos Porque son muchísimos Y no quiero hacer también tan larguísimo el video Por cierto Acabo de subir El video De mi amiga Rosalba Azuara No inventen O sea Yo sé Es una chava muy guapa y todo Pero se pasan de lanza con los comentarios No inventen O sea Pura vulgaridad Y que rica está tu mamazota No, 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 no De verdad Se pasaron con la cantidad de comentarios que están dejando Entonces Sí, por ahí hay unos comentarios muy, muy manchados No inventen Se pasaron de lanza Pero bueno Este Muchos me dicen que de dónde la conocí O qué onda Bueno, pues ella es Amiga Yo no lo sabía Es hermana de un amigo Que conocí en la universidad No lo había relacionado Hasta que le pregunté Oye Este Por el Azuara No es un apellido muy común Le pregunté Oye, ¿qué es de ti? Y Enrique me dice Ah, pues que es mi hermano ¿Quién sabe qué? Nos pusimos a platicar Y ya ella me comentó Que le interesaría abrir un canal Le dije Oye, pues lánzate Platicamos Nos conocemos Sirve que vienes Hacemos un video Vemos si Este Tenemos a agarrar a los animales No, no, que sí Yo soy muy valiente No me da miedo Nada Ya lo vieron La verdad Bastante valiente Tiene mi respeto La verdad Este Ya nos pusimos a platicar Me dice que tiene ganas De hacer un canal Este Ella Le encanta viajar Apenas se fue a Italia Francia Se fue al mundial de Rusia O sea Ha estado viajando Entonces estaría padre Un canal así Para que den consejos Y todo eso Más aparte Le gusta todo lo de la vida Fitness Hace mucho ejercicio Puede dar consejos De rutinas De dieta De belleza Tiene su salón Entonces creo que tiene bastante material Para hacer buen contenido en un canal Sería bastante llamativo Que hiciera un canal en YouTube Así que Pues bueno Ya les estaremos avisando Y aquí les estaremos apoyando Por ahí mucha gente me dice Oye que vuelve a invitar Que quién sabe Que ya me imagino Porque verdad Bola de pervertidos Pero este Si hay planes de que regrese De hecho voy a ver si regresa con su hermano Con este Enrique Este Estamos esperando que regrese Brenda Jasso De su viaje a España Y creo también se fue a Marruecos Este Vamos a hacer un video acerca de retos Va a estar un poquito manchadón Pero va a estar bastante bueno Este Pues si Nada más que regrese Brenda Nos ponemos de acuerdo Para poner la fecha Y lo hacemos Así que para que estén pendientes Por ahí también vi un comentario De alguien que me dijo Ay oye En vez de estarla apoyando a ella Deberías de apoyar a más gente Que esté involucrada en esto De los animales Que quién sabe qué Pues también lo hago Ustedes han visto que seguido estoy Dándole publicidad a Charly A mi amigo Pablo De Bichos y Monstritos A Okidoki A Ugaldi Ya le dije que haga su canal O sea La gente que Este Que esté involucrada en esto También lo estoy apoyando Hay mucha gente que se acerca Oye que tengo un canal En los Cuando mando los saludos Ahí suscríbanse A tal canal O sea También lo estoy haciendo O sea No piensen que nada más Porque ella Porque está guapa Le dije Oye Jálate Ustedes lo han visto O sea Seguido estoy yendo con Charly Para eso son las entrevistas Para también Impulsar a todos esos criadores Este A Sergio Díaz Que también tiene su canal Entonces También o sea Yo estoy apoyando A cualquier persona Que se me acerque Que me diga Oye Es mi publicidad Claro que sí Aquí lo estoy haciendo Tanto en Instagram Como en el canal Así que No hay ningún problema Y pues Quienes se quieran animar A hacer un canal Pues adelante Aquí yo les estaré Haciendo la publicidad necesaria Para decirles Que se lancen a su canal Ya es cuestión de ustedes De que le echen ganas Que suban buen Contenido Y todo eso Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Pues ya vieron La pasé bastante a gusto Con mi primo Ahora que vuelvo a venir Pues a ver ahora Que locuras hacemos Algo más entretenido No solamente estar jugando League of Legends A ver A donde nos lanzamos El problema fue que Se vino de Llegó el domingo Y se fue el martes Entonces pues casi Todos están trabajando Entonces a ver Si para la próxima Se puede lanzar Desde el viernes Para estar todo el fin de semana Y ya nos ponemos A hacer algo más interesante ¿Vale? Así que Cuídense mucho No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse al canal De Asa Exotics Suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos para la próxima Cuídense mucho Los quiero Bye